A toda Cuba le gusta el ambiente de Guarante, apretar a las muchachas, el rico sabroso son, que me dices de un canzón, de una rumbita caliente, del guasel en el oriente, esa caliente región, ahí va mi inspiración, hacia que van a querida, eres tú la referida, mujer de mi corazón, allí va mi inspiración, hacia que van a querida, eres tú la referida, mujer de mi corazón. Por eso me pica aquí y voy a arrancarme allá, por eso me pica aquí y voy a arrancarme allá, de cosa a cosa yo quiero reír y reír, por eso me pica aquí y voy a arrancarme allá, si la fiesta está allá delante que viene a buscar tú atrás, por eso me pica aquí y voy a arrancarme allá, yo quiero que antes de morir me vuelvas a curruñar, por eso me pica aquí y voy a arrancarme allá. Ahí vuelve la panterita rosa, con su sabor, los originales, duro con ellos. Y esto no es invitación, vaya. ¡Gracias! 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 Gracias.